Vamos con la música para todos ustedes, vamos con este tema y dice así Hazte cuenta, como que nunca existió, el fuego que alguna vez nos huyó Ya no mientas, no te digas hoy, ya no, lo siento, ya tu carreta cayó Y te gusta el amigo, con el mío, pues ya ni como amigo, acepto yo Lo que no soy contigo, me haré cuidado, que hoy me he prometido, decirte adiós Uy, 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 lo recita Una vez tuve un cariño, me moró eterno amor fiel Me llenaba de monto de rosas, y el sabor de su boca era miel Muy confiado, le di mi cariño No sé cómo, me puse a creer Y era yo, lo que ya más quería Vuelvo al final que me vendía Me dijo, por otro amor Desde ese día, no confío a nadie Sigo mi rumbo, sin mirar a nadie Si alguien me ofreció, un poco de cariño Digo primero Con mentiras, no, con mentiras, no No, por favor, porque me recuerdan Aquel viejo amor, si me da un cariño Poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras, no Yo me lo sigo inventando a los amigos del convite Te veré si eres que ella Ha llegado en fina Te has dejado de amar Y que no puedes quererte De otro tiempo Y me lo arriesgaste Que te voy a perder Porque si te amo Por lo que habrá Pero nada puedo ser No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo ha contado Logro despertar Te llevas mi vida Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo ha contado Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Te llevas mi vida Amor si te vas Amor si te vas